Me despierto preso y estoy solo Ya no tengo amigos Ya no queda nada Nadie está conmigo Me despierto y ya no está mamá Me está creando como maldad Y siempre quise dar la mitad Y ahora me encuentro con la soledad Y es que no te engaño Ya no cojo ni sueño Nada me hace daño Solo a nadie extraño Aunque mañana muera No quiero que me quieran Ni saber si me esperan Solo soy un cualquiera Y me encuentro solo Solo, solo Nadie me acompaña Aña, aña Miro pa'l cielo Cielo, cielo Dios nunca me engaña Gaña, gaña Y me encuentro solo Solo, solo, solo Nadie me acompaña Aña, aña Miro pa'l cielo Cielo, cielo Cielo Dios nunca me engaña Gaña, gaña Solo, solo Solo, pero es que no sé por qué la soledad No me quiere dejar Y mientras pasa el tiempo Ella no me falla ni me fallará Ah, 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 ah Solo porque quise a personas siempre ayudar Y al tiempo más de uno me quiso matar Y me quieren ver solo con la soledad Ah, ah, ah Solo porque así he crecido Ah, ah Y de poco yo me fío Ah, ah Solo porque así he nacido Ah, ah Así me lo merecio Ah, ah Solo en malas estuve Ah, ah Solo estuve en las maldades Ah, ah Dime de dónde esto sale La rabia a dónde sale Soledad que me da Que vienes y luego te vas No me dejes nunca jamás Porque sin ti no soy capaz Soledad que me da Que tanto me enamorará Sé que a nadie nada dirá Solo contigo y nadie más Y me encuentro solo Solo, solo Nadie me acompaña Baña, baña Miro para el cielo Cielo, cielo Dios nunca me engaña Gaña, gaña Y me encuentro solo Solo, solo Nadie me acompaña Baña, baña Miro para el cielo Cielo, cielo Dios nunca me engaña Gaña, gaña Dime de dónde esto sale Solo, solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo Yo nunca me engaña Y me encuentro solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo De la nata con baila